Estás escuchando Diagnosis del Balón, los sistemas de juego junto a Douglas Sierra y Luis Diego Rodríguez, una producción original de Balón y Pee Originals. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a su podcast Diagnosis del Balón, el regreso ya con más producción, ya tenemos incluso que le mire el corazón a Douglas, o sea, ya hay producción Douglas, bienvenido, estamos de regreso en este programa. Aparece muy calmado mi corazón, eso es lo sorprendente, te saludo con mucho gusto Luis Diego y me da también mucho gusto estar de regreso en esta sección que ya teníamos un rato planeando por distintas razones, no se había dado. Fue como planificar una temporada bien, como dirían, viendo ofensiva, reciba. Una de experimento, la pretemporada, trabajamos los matices, pero mira, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, inicia la temporada, tenemos que comenzar nuevamente y ahora con un, pues podríamos decir fútbol retro, ¿cómo podríamos nombrar esta nueva era de...? Fútbol retro diría, porque tendríamos que remontarnos a los comienzos del fútbol, de los revolucionarios tácticos, creo que el caso que desmenuzaremos hoy tiene muchísimo valor y mucha repercusión en el resto de entrenadores que vendrían en el futuro. ¿Lo consideras este capítulo como el pionero de todo el diagnosis que vamos a hacer a lo largo de todo este camino de podcast o crees que hay algo antes de esto? Podría haber un par de equipos que podríamos desmenuzar todavía, pero mira, considero que sí es uno de los pioneros y que es un tema que sin duda vale la pena que profundicemos en él. Pues vamos a hablar de la naranja mecánica, hablamos de cine también aquí, Douglas, ¿no es cierto? Ah, sí, de Stanley Kubrick, ¿no? Sí, vamos a hablar del equipo, de los 70, de la naranja mecánica, pues creo que se identifica mucho con el tema de Johan Cruyff cuando, solo fue de estandarte, pero estaba lleno de, o estaba plagado de jugadores que eran bastante clave, y no será Johan Cruyff, que si bien fue un delantero pues muy revolucionario para su época, la realidad es que fue todo un equipo y se le quita mérito al medio campo, a la defensa, a muchas partes, e incluso a mucha gente le podemos preguntar, mencióname dos jugadores de la naranja mecánica y solo te va a mencionar a Johan Cruyff y el otro se te lo deja en un asterisco. De hecho nosotros sin haberlo estudiado tampoco podríamos decir. Sí, o sea, sinceramente yo dije, ah caray, ¿quién es? Pero todo, estoy de acuerdo en que todos ubican a esos Países Bajos por la figura de Johan Cruyff y probablemente el segundo nombre que hace que tenga mayor revuelo es su entrenador Rinos Michels, que fue esta figura teórica de respaldo que llevó a este equipo a funcionar de una manera totalmente descomunal y que desentonaba mucho acorde con la época en la que jugaba. Sí, es un entrenador que pues no se le reconoce tanto, tal vez nosotros por ser jóvenes tal vez no lo reconocemos tanto, nosotros tal vez somos de la época post Sir Alex Ferguson, pero pues... O muy guardiolistas, ¿no? También. Muy guardiolistas, o sea, pero no reconocemos entrenadores de los 70s y tal vez si le preguntamos a nuestros papás, a nuestros abuelos y tú ubiquen ese nombre, también no existía la misma mercadotecnia y de fútbol, pero bueno, o sea, este Michels era un entrenador o fue un entrenador revolucionario que jugó también curiosamente para, o sea, fue futbolista, jugó en el Ajax y es como la escuela de Ámsterdam, ¿no? Sí, entre la escuela del Ajax y la del Barcelona que tienen muchas cosas en común, también no solamente Países Bajos fue revolucionario a nivel selecciones, sino que también a nivel clubes, hizo bastantes cosas, el Ajax ya estaba haciendo muy buenas temporadas en los 60s, en los 70s, así que... Fue el Ajax tricampeón de UEFA Champions League, si no me equivoco, ¿no? Es correcto, es correcto, así que... Bueno, la Copa de Europa en ese entonces, ¿no? Tiene diferentes, tiene diferentes nombres, pero... Yo siempre he tenido un dilema, Douglas, ¿cuál es la Copa de Europa? ¿Cuál es la Champions? Porque le quita mérito a los jugadores de antaño por decir la Copa de Europa... La Copa de Europa... La Copa de Champions... Hugo Sánchez no fue bueno porque... No, porque no ganó la Champions con esta denominación, pero es que sí, antes tenía una denominación diferente, había cambios en el formato, pero era lo más... lo más similar que podía existir porque... Tengo entendido que la Copa de Europa era la Europa League... Sí, yo también tengo entendido eso... O la Copa UEFA, te digo, no estoy muy seguro, habría que precisarlo, pero el punto es que ese Ajax era el revolucionario a nivel clubes y que ya se podía anticipar un poco el buen momento que iba a atravesar la selección de Países Bajos. Sí, porque ese entrenador se jala a muchos jugadores del Ajax a la escuadra de la selección, o sea, fue como tipo Miguel Herrera... Miguel Herrera con el América. Algo así, algo así para los que son jóvenes, pero en una versión tácticamente revolucionaria. Escojen a Mitchell porque era un entrenador que estaba haciendo las cosas muy bien con el Ajax, recordando y mencionando sus logros antes de llegar a selección. Se lleva a varios jugadores de Ajax para acá, si no me equivoco, 4, 5, 6 jugadores. Digo, no eran todos, pero había uno por cada línea por lo menos, o sea, el delantero, había un mediocampista, creo que había un extremo, había un defensa, no recuerdo si el portero, pero pues al final era prácticamente un jugador por zona del equipo de Ajax y eso pues se implementó directamente en la selección, eran jugadores que se conocían, pero al final Douglas pues fue una selección que no ganó el Mundial. Era la base de esa selección, el Ajax de Ámsterdam, que desde entonces ya se estaba haciendo de un gran nombre y sí, nunca ganó una Copa del Mundo, que yo creo que eso es lo que a veces la gente utiliza para demeritar la carrera de Johan Cruyff, una figura totalmente influyente en la historia del fútbol, no solo por lo que hizo como jugador, que él fue de los primeros en ejecutar este rol del enganche que desciende, a veces se confunde lo que es un enganche de media punta, o bueno, se utilizan como sinónimos, el enganche es el que baja más, desciende para organizar, reparte juego, reparte bola, pero es alguien que desciende y un media punta es el que juega un poco más pegado al área, entonces Johan Cruyff era alguien que tenía mucha llegada. En alguna ocasión te pregunté, ¿qué es un mediocampista ofensivo? ¿Hay una diferencia entre estos tres? Es que yo te diría que el mediocampista ofensivo se reduce más a un tema de rol, yo siempre digo que es más importante ver el fútbol a partir de roles y de funciones que de posiciones, porque a veces tienes un extremo que juega pegado a la raya, pero en otras ocasiones es un extremo que tiende a interiorizar su posición, que traza la diagonal constantemente hacia adentro, a esto se le denomina un falso extremo, entonces por eso te digo, no es tanto que una posición conlleve un rol delimitado, sino que puede cambiar en función del modelo de juego. Sí, y bueno, Johan Cruyff, que no sé si fue pionero en esta posición, pero sí era alguien de los pioneros, pero sí fue alguien, de eso sí estoy seguro, que fue alguien que la revolucionó en esa posición, ¿no? Porque, o sea, no era, lo podemos ver y tal vez si somos incultos podemos decir, ah, era un centro delantero, ¿no? Que creo que es el error en el que se cae, tal vez si no analizas tanto o si no sabes mucho de fútbol, que ah, Johan Cruyff, un gran centro delantero en la historia del fútbol, ¿no? Pero no era un centro delantero, era un delantero un poquito más retrasado, que aparte te abría espacios, o sea, jugaba en esa parte de, ¿cómo mencionarlo? Rombo de... En los tres cuartos de cancha, podemos decir. Pero sí, este equipo de la naranja mecánica, siempre que un jugador tenía la pelota, se formaba un rombo, y ustedes lo estarán viendo en pantalla seguramente, si es que ponemos imágenes y no es que... Sí, o si no... Para ilustrar estaría excelente. O sea, estaría excelente, o sea, no sabemos cómo se va a editar esto, pero el punto es que se formaba como un rombo, y había un jugador con la pelota y ya tenía tres... Tres líneas de paso. Ajá, o sea, y pues evidentemente era muy complicado quitarle la pelota a... A este equipo del... Iba a decir del Ajax, de la selección de los irlandeses. Bueno, se pueden confundir, se pueden confundir por el tema del equipo, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si uno ve dos partidos específicamente del Mundial del 74, que es el primer partido que juega Países Bajos contra Uruguay, es un partido absolutamente dominante de la selección de Países Bajos y que sí llamaba la atención por tener... Le llamaban el fútbol total porque esto representaba que los jugadores muchas veces ni siquiera tenían una zona delimitada del campo o una zona de influencia específica, sino que todos debían desarrollar habilidades para poder servir en distintas zonas del campo, y eso lo hacía muy bien. Lo que hoy a muchos les sorprende de Pep Guardiola, de que vemos un Walker casi como extremo y decimos, ah, es en su zona, pero eso no es de Pep Guardiola, es de antaño, y podríamos decir que es parte de una escuela, incluso que se inculcó en el Barcelona. Sí, de acuerdo. Y que, bueno, desde Johan Cruyff, desde este Mitchell se implementó, ¿no? Sí, básicamente el heredero de Mitchell fue Cruyff, el heredero de Cruyff fue Guardiola. No, la golpe y después... Bueno, sí, Ricardo Lavolpe, un genio de la pelotita en México. Y dicen que ahora es Leaño, ¿eh? El nuevo... Leaño, Marcelo Michel. Marcelo Michel Leaño, sí, otro genio de la pelotita, pero sí. De hecho, Ricardo Lavolpe fue citado en varios entrenamientos de Pep Guardiola en el Barcelona por la salida a Lavolpeana que tenía en el Mundial de 2006, así que... Sería bueno analizar a sus equipos de Lavolpe, ¿no? Sí, sí, sí. Próximamente tendremos un episodio de... Próximamente de ese episodio de... Ustedes pueden sugerir en los comentarios, en las redes sociales, nos pueden poner a qué equipo les gustaría que analizáramos, que platicáramos un poco de esa historia. Pero ese del Mundial 2006 creo que es uno que valdría la pena analizar, pero justo, o sea, regresando al tema... Invitar a un tema blanco. Eso estaría excelente, pero yo no tengo esos invitados. O sea, si tú consigues el contacto de... De que acabe la... De que acabe su... De su carrera como político. Creo que sabe diputado, no sé qué, pero... O sea, ahí un día lo agarramos afuera de la Cámara de Diputados y le decimos, agárrate, diagnóstico, último que habría sabido algo de... Estaría excelente, pero... O incluso llamar a Lavolpe, ¿eh? Estaría muy bien. Hay que intentarlo. Es un entrenador muy influyente. Mencionen en este comentario a Lavolpe, por favor. Estamos haciendo un clip ahorita para TikTok, para... Mencionen a Lavolpe, por favor. Porque queremos que platique con nosotros sobre su equipo, su... Su manera de dirigir a esa selección mexicana. Volpe, te estamos esperando. Exactamente, pero... Pero sí te digo que... O sea, si hablamos uno de los entrenadores más influyentes en todo el mundo, tiene que estar Rinos Michels. Pero más allá de cómo se movían los jugadores, te diría que lo que más llamaba la atención en ese momento es que era un fútbol dominante. Era un equipo que presionaba. Presión alta. Es algo que nos ha faltado mencionar. Sí, sí. Un tipo de presión alta. Un tipo de presión alta. A veces esperaban. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que la manera en que manejaban la línea del fuera de juego para poner en posición adelantada a los delanteros rivales me parecía totalmente sorprendente. Bueno, era innovador en ese entonces. Porque hoy lo vemos muy común, ¿no? Hay equipos que se adelantan un poquito la última línea para dejar en fuera el lugar al centro delantero. Pero, o sea, eran como esos puntos o esas cositas que diferenciaban a Michels de otros entrenadores, ¿no? Sí. Que eran como esos pequeños detalles que decías... O sea, al final el fútbol antes se jugaba como el rugby, ¿no? Y no era tan estratégico, tan... Era como que todos vayan por la pelota y a ver quién anota. Voy como un partido de fútbol de niños de 7 años. Era más... Todo progresa en cualquier deporte y el fútbol se ha vuelto más mecanizado, más estructurado, tiene más automatismos en todos los equipos, sobre todo en la élite. Y evidentemente antes era más atrabancado, se podría decir, de mucho duelo físico. Pero en este caso, Países Bajos tenía un estilo muy definido que sí hacía que desentonara en comparación con el resto de selecciones, insisto. Y que, te digo, destacaba por someter a través de la posición. Y cuando perdía el balón, se activaba muy bien tras pérdida, presionaba, recuperaba la pelota en el campo rival. Y en ese partido contra Uruguay, y se lo recomiendo totalmente a la gente, si puede encontrar la repetición. Es que no dejaban salir Uruguayo. A mí me parece impresionante eso. Y en la final contra Alemania es otro buen contraste. Porque Alemania, después de... Alemania gana la final del 74-2 a 1. Alemania Federal. Alemania Federal, correcto. Ah, que por cierto, un dato curioso de ese Mundial es que Alemania Federal jugó contra la Alemania Democrática, que era la Alemania del Este. ¿Y gana Alemania? Empataron, me parece. Ah, empatar. Ah, la regga. Empataron, pero la Alemania Federal era la que más llamaba la atención. Estaba Jörg Müller, estaba Beckenbauer, bueno. Era, pues sabes, por equipo, ahí creo que tal vez influyó en esa final, en la Federal, en la final del 74, si no me equivoco. Eran esos nombres de... Defensivos. Y aparte las individuales que tenía Alemania, ¿no? En ese entonces Beckenbauer, como lo mencionas, Jörg Müller. O sea, era impresionante. Y tal vez eso fue lo que marcó esa diferencia, tener ese tipo de jugadores. Porque al final, si bien Países Bajos era un equipo colectivamente muy interesante, pues al final creo que teniendo jugadores enfrente de esa envergadura, tal vez pudo influir en que Países Bajos no terminara por... Solo Beckenbauer pudo frenar. Es que para empezar, yo creo que ninguna selección había descifrado del todo cómo defenderse ante Países Bajos. Y Alemania sí cedió la iniciativa en esa final. Sobre todo en el segundo tiempo, me parece que la posesión es apabullante por parte del conjunto neerlandés. Y en este caso, Alemania supo defenderse de manera impresionante. Y tampoco consiguió tener una amenaza tan permanente por ahí. Países Bajos tuvo un par de oportunidades para volver a empatar el marcador porque los primeros goles habían sido de penalti. Pero no estaba generando la cantidad de ocasiones que había generado Países Bajos en otros partidos de la Copa del Mundo. Y hay que darle mérito a eso porque para mí ese partido es la representación perfecta de lo que era el fútbol. En ese entonces sí, con mucho duelo físico, pero también del contraste de estilos. Que Alemania se había replegado totalmente, sobre todo en el segundo tiempo, insisto. Y unos Países Bajos que tenían mucho ataque posicional, tenían toda la iniciativa y estaban buscando distintas maneras para atacar. Pero Alemania dando una exhibición brutal a nivel defensivo. O sea, me parece que el trabajo que hizo Beckenbauer en esa final. Que para mí es el mejor central de todos los tiempos. Seguramente, seguramente. Y me sorprendió... Porque algunos incultos me dicen que Sergio Ramos es... No, Sergio Ramos es un gran central, pero para esos tiempos Beckenbauer me parecía... Es más, unos hasta me vayan a decir Virgil van Dijk y no... Virgil van Dijk. Apagen el podcast, por favor. Hasta Piqué. No estamos en la misma conversación. Hasta Piqué. Hasta Piqué. Aquí Valdo Mosquera, por ahí uno lo menciona. Aquí Valdo Mosquera, Miguel Lajón, ¿no? Miguel Lajón, ¿no? No, bueno, el topo de Valenzuela, hasta van a decir por ahí. Pero bueno, repasando un poquito a este equipo de la naranja mecánica. John Bodot, el portero, Hand, Rosenberg, Kroh y Surbrider en la defensa de esa línea defensiva. Que, bueno, tenía su cualidad. Ya lo mencionábamos en el fuera de juego, ¿no, Doug? Sí, sí, sí. Bueno, el caso de Rigsberg, ¿no? Obviamente no somos expertos pronunciando nombres en Irlandés. Pero... No sé pronunciar tu nombre, Douglas. Exactamente. Y eso que no... A veces es difícil, ¿eh? Pero creo que la gente poco a poco puede agarrar... Si encontramos la manera de pronunciar bien Kabaratskelia, por ejemplo... Sí, que Costo era el jugador random del Napoli en su momento y... Y se logró. Y se logró, y se logró. Se logró, que es lo importante. Y, pues sí, prácticamente formado en una línea de tres. Han, el central. Rigsbergen. Pero también Van Hanniggen. Tenía mucha capacidad para descender e incrustarse en la línea de centrales. Para proyectarse con una especie de rol de líbero que podía replegar. Pero que al mismo tiempo podía sacar la pelota. Es de lo que hablamos, ¿no? De que los jugadores tomaban varios roles. Sí. O sea, por ejemplo, en la formación que tengo aquí, que es un 4-4-3, al menos así se alcanza a percibir. Podemos ver que incluso el medio centro es Van Hagen y hacía funciones de líbero, tú lo mencionas. Al menos en la formación que tengo aquí. Pero por otro lado estaba Niskins, que era también jugador del Ajax. Y también se llamaba Johan. Y Johan, era el equipo de los Johans. Sí, sí, sí. Sí, yo a mi hijo le pondría Johan por la naranja mecánica definitivamente. Y hay un jugador, Johnny Repp, que igual tenía mucho desequilibrio. ¿Johnny Repp? Parece que estamos hablando de Johnny Repp. Sí, no sé si de qué estás hablando. Yo también estaba pensando en eso. En que tenía nombre de actor. Pero un dato curioso de este equipo es que prácticamente jugaba sin centro delantero. Porque si tú ves a Rensenbrink, que era el futbolista que quizá encajaba más con esta posición. John, realmente es que había un cambio constante de zonas, una mezcla de alturas. Y entre todos se repartían la labor ofensiva. Y yo creo que eso era una de las razones por las que más llamaba la atención. Y digo, ese Niskins, que era el pilar en el medio campo, te lo mencionaba, de la escuadra del Ajax. Y que lo llevaba a la selección. No era el tipo tampoco goleador. Pero era un tipo que tomaba la pelota y que tomaba muchos roles en esos rombos que te mencionaba. Que tenía en el medio campo el equipo de... Digo, voy a decir que otra vez Ajax. Si te damos un zape Douglas, por favor. De la naranja mecánica, ¿no? Y digo, hay jugadores puntuales que tal vez no eran los nombres más sonados. Que la mayoría de ellos, hay que mencionar un dato curioso. Bueno, no sé si la mayoría de ellos. Pero muchos de ellos terminaron siendo entrenadores de fútbol y implementando a... Y eso es algo muy curioso. Imagínate la escuela que dejó Michels para que al final se replicara esto. Y creo que fue... Ese es el fútbol que vale la pena, ¿no? El que marque estilos y dejen sus jugadores esos estilos. De que los jugadores entienden lo que hacen en el terreno del juego y lo intentan implementar. Ya después de su carrera como futbolista. Y justamente era un estilo muy demandante en lo físico. Algo que decía mucho Rinos Michels es que hay que presionar, no hay que dejarlos recibir. Hay que implementar esa persecución constante que se refleja bastante bien en ese partido contra Uruguay. Que prácticamente en las salidas de balón de los charrúas no podían recibir absolutamente nada libres. Y así Países Bajos podía recuperar. Pero eso fue en el primer partido. Si uno observa cómo presiona en el partido contra Alemania Federal. Ya se ven unos jugadores más mermados físicamente. Incluso para recular una vez que perdían la pelota. Además de que Alemania era un equipo más imponente deteniendo arriba a Junes, a Müller. Realmente sí se veía más mermado físicamente por ese ida y vuelta constante que tenían que hacer. Y en las transiciones defensivas Países Bajos se veía menos sólido. Y para mí la muestra de eso es el segundo gol que mete a Alemania en esa final. Que es una muy buena contra montada por parte de Alemania. Pero que además se ataca bien el costado. Luego Jair Müller recibe dentro del área, se da la media vuelta, dispara cruzado. Pero es Países Bajos corriendo hacia su propia portería. Y al final no consigue la manera de poder defender esas contras que estaba ejecutando Alemania. Por eso te digo, para mí es el reflejo perfecto de lo que es un equipo que repliega, que ataca la contra. Y que aún así puede hacer mucho daño, aunque ceda la iniciativa al equipo rival. ¿Y en qué zona del terreno del juego, Doe? Tú que estás sometido en el tema de análisis. ¿Crees que pasaba más la pelota cuando la tenía Países Bajos? ¿Centro del campo, arriba, abajo? ¿O era un equipo revolucionario en todos lados? Para mí era un equipo revolucionario en todos lados. Mantener los centrales en la línea del medio campo sí me parecía algo atípico para la época. No tanto porque un equipo como tal circulara la pelota, sino que lo hiciera de una manera tan dominante, tan constante, que presionara para recuperar en el campo rival. Podía circular la pelota hacia las bandas. Aquí tenemos un video, eso no lo sabe la gente. Estamos viendo revolucionarios desde el momento. O sea, nosotros... Que pueden hacer muchas triangulaciones desde las bandas, pero a veces entraba el lateral. A veces el lateral podía terminar en banda para hacer triangulaciones con el medio campo. O podía terminar prácticamente en los linderos del área, entrando de segunda línea para hacer un rematador más. Por lo tanto, te diría que hay una mezcla constante de posición, bueno, de zonas y alturas de influencia que hacía de este equipo algo muy reconocible para la época, muy destacable. Y que vale la pena que todos los amantes del fútbol lo puedan ver. Te digo, desde cómo circula la pelota en los primeros pases hasta esos desmarques cortos para romper la última línea. Que un recurso que veía que utilizaban mucho era la visión que tenía Johan Cruyff para jugar entre líneas. Sí bajaba a recibir, pero una vez ya incrustado más o menos en la frontal del área, él podía explotar esa visión con algunos... Justamente lo estamos viendo ahí en la repetición, curiosamente, de ese día de momento. Exactamente. Pues baja Johan Cruyff, toma la pelota, ya tiene la visión de sus compañeros, cambia el juego a la otra zona del terreno del juego y abre espacios. Exactamente, sí, 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 sí. Y ese era un recurso muy interesante, además del centro lateral. Justamente estamos viendo el primer gol que es un cabezazo ahí bastante bueno. Pero, insisto, o sea, dominaba... Y al final de eso se trataba. El estilo que pudieran generar peligro en distintas zonas del campo que tuvieran muchos recursos para poder atacar. Y creo que eso se vio reflejado, pero también los equipos no estaban tan desarrollados defensivamente. Era la NBA de ese mundial, eh. Y el equipo que mejor defendía era justamente Alemania. Por el... Hablamos del caso de Kembauer. Entonces, yo creo que por eso también... Normalmente se dice mucho que un equipo se atasca en ataque posicional y yo creo que a Países Bajos le pasó hasta cierto punto en el segundo tiempo, ya que Alemania le cedió totalmente la iniciativa. Y antes ya la habían ganado Argentina, Brasil, bueno. Me parece algo muy destacable, sin duda. Y luego, como análisis final, ¿a qué equipos ves parecidos con la naranja mecánica hoy en día? ¿O qué entrenadores? Digo, ya mencionaste algunos, pero ¿qué...? Híjole, ¿es difícil? Porque es una evolución al final. Es una evolución porque, a ver, si uno explora el trasfondo del juego de posición, por ejemplo, lo de Guardiola, sí me parece que sí son zonas más delimitadas del campo. Por supuesto que Guardiola ha hecho cosas para innovar, por ejemplo, el hecho de tener a John Stones a veces jugando como medio centro, laterales metidos para recibir dentro. En el caso de Kyle Walker, en su momento lo hizo Sinchenko, Marrico Lewis. Bueno, hay muchos matices que Pep Guardiola ha introducido a su juego que también lo ha hecho cambiar. Pero yo vi ciertas similitudes, y obviamente salvando distancias, a lo que hizo el Boloña de Thiago Mota en la temporada pasada. Porque en el Boloña tú veías a un central, Lukumi, Calafiori, que acaba de fichar con el Arsenal, conducir demasiados metros, y ya había un jugador cubriendo esa posición para cuando el Boloña perdiera la posición del balón. Y un poco también lo que hacía Fernando Diniz con el Fluminense, que, insisto, las zonas no estaban como tal, pues sí, muy delimitadas. Para limitar, no, ¿sabes qué? Tú solo vas a recibir en esta banda y tienes que esperar a que te llegue el balón. Y tu rol va a ser, pues nada más pisar esta zona del campo. Y en el Boloña no pasaba eso. Y yo vi algo de ese Boloña en estos Países Bajos, pero bueno, Boloña ya va a tener otro entrenador esta temporada. Thiago Mota va a dirigir a la Juventus, entonces veremos si Thiago Mota es capaz de replicar este estilo con la Juventus. Pero sí, eso es algo que me ha llamado la atención. Sí, un juego posicional en cuanto a retener la posesión y dominar a partir de ella, someter al rival a partir de ella, pero no de la misma manera. A mí me llama la atención que lo logró implementar en una selección recordando que las selecciones no trabajan los 365 días al año como un club. O sea, es algo también a destacar. Y un gran mérite, digo, ya tenía trabajo con Ajax y así, pero pues en una selección es completamente difícil. Y es difícil que una selección llegue a jugar como lo hizo Países Bajos. Pero bueno, queremos saber su opinión aquí en los comentarios. ¿Qué opinan de este gran equipo? ¿Cuál fue su aporte, su evolución? Déjenos aquí sus preguntas, dudas, comentarios aquí en los comentarios. Mi querido Dow. Ah, perdón. Con eso que no se conoce los nombres, se me anda yendo, ¿eh? No, pero Dow está bien. Dow Douglas, como gusten llamarlo. Antes me llamaban Trio Europeo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, cuando empezaba esta serie. Pero Trio Europeo en tus redes sociales. Y bueno, ya no es Trio Europeo, me pueden encontrar en X y en Instagram como arroba Douglas-sierra-b. Allí estamos analizando fútbol internacional y pues estoy muy emocionado por este proyecto. Ya nada más como último apunte, que lo que dijiste me pareció buenísimo. Si efectivamente una selección no tiene el mismo tiempo de trabajo que un club. Y menos si eres Diego Coca. Y menos si eres Diego Coca, menos si eres Miguel Herrera. Bueno, aquí la ventaja es que estos Países Bajos tenían la base del Ajax. Y tenían un estilo muy parecido. Así que yo creo que esto pudo ser benéfico en ese sentido a nivel colectivo para estos Países Bajos. Pero sí, por favor, invitamos a la gente a que por favor nos comparta su opinión. Y que, pues sí, si ustedes son amantes del fútbol y les gusta también analizar el fútbol retro. Ver estos partidos, porque obviamente nosotros somos jóvenes, nos tuvimos que documentar. Sí, un señor de 40 años nos va a comentar. Ya lo vi, pero no, o sea, hay que aprender todos. A lo mejor llega una persona de la tercera edad y no está de acuerdo con nosotros, pues adelante. O sea, yo, bueno, ambos estamos muy abiertos a leer sus comentarios. Y al final lo que nos apasiona es analizar este bello deporte. Así que muchas gracias por todo, hermano. Bueno, yo soy Luis Diego Rodríguez. La invitación para que se suscriban a Balón y Pie, a todos los podcasts, a todos los programas. Sigan la página de internet. Yo soy Luis Diego Rodríguez. Lo repito, me encuentran en redes sociales como soy Diego Rodríguez. Nos vemos la próxima. Y que sigan juntos. Balón y Pie.